Hoy vamos a ver cómo es posible recibir 100 dólares de ingresos pasivos con dividendos todos los meses. Los dividendos son una buena manera de construir una fuente de ingresos pasivos y es el claro ejemplo de la frase, deja que tu dinero trabaje por ti. En este video te enseñaremos los criterios para construir una cartera que te asegure los mejores dividendos y al final un portafolio que te pague dividendos todos los meses con solo 3 acciones. Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a Camino Financiero. Hola, somos Sebastián y Ana y aquí hablamos sobre ahorro, inversión y nuevas fuentes de ingresos. Si eres nueva por aquí, suscríbete y dale a la campanita para ver más vídeos como este. ¡Empecemos! Bueno, antes que nada, hemos de tener en cuenta que el pago de dividendos no es obligatorio para las empresas. De manera que aunque en la inversión no hay verdades absolutas, queremos elegir empresas que ofrezcan cierta garantía de que en el futuro sigan repartiendo dividendos y que sean de calidad. Para eso vamos a tener en cuenta los siguientes criterios. La primera métrica en la que nos vamos a fijar es la rentabilidad por dividendo o dividend yield, que es la relación entre los dividendos anualizados que reparte una empresa y el precio de su acción. Nuestra recomendación es que la rentabilidad por dividendo sea de alrededor de un 3%. Pero aquí ojo, porque entre más alta sea la rentabilidad por dividendo, si por ejemplo supera el 4%, no significa que repartan más dividendos, porque esto va ligado al precio de la acción. Es decir, de si el precio de la acción cae, porcentualmente va a subir la rentabilidad por dividendo y puede parecer que reparten más dividendo. Pero en la práctica el dividendo es el mismo. Hay mucha gente que persigue una mayor rentabilidad por dividendo como único criterio, pero este solo es síntoma de que se trata de una acción muy barata. Pasemos a ver el segundo criterio. Pero antes, si te está gustando este vídeo, regálanos tu apoyo dándole fuerte al botón de like. La segunda métrica en la que nos vamos a fijar es el ratio de reparto o payout ratio. Esto es el porcentaje de las ganancias que una empresa reparte en forma de dividendos. El criterio aquí es que no supere el 60%, porque si una empresa reparte un 90%, por ejemplo, lo más probable es que lo vayan a cortar próximamente. Esta métrica indica la sostenibilidad del dividendo en el tiempo. El tercer indicador que queremos mirar es que la empresa en cuestión tenga una larga trayectoria ininterrumpida repartiendo dividendos. A esto se le llama tasa de crecimiento del dividendo. No es garantía de que lo vayan a seguir haciendo para siempre, pero nos da cierta seguridad. Un ejemplo de grupo de empresas sólidas y que todos conocemos que llevan 25 años consecutivos pagando sin falta e incrementando su dividendo cada año son los aristócratas de los dividendos. Y hay otro grupo, incluso más selecto, que lleva haciendo lo mismo durante 50 años consecutivos. Ellos son los reyes de los dividendos. Una vez tenemos seleccionadas varias acciones de dividendos, según estos criterios, debemos analizar los fundamentales de la empresa y, por supuesto, hacer nuestra propia investigación de que sean negocios rentables. Pasemos a ver ahora cómo elegir estos criterios para seleccionar acciones de dividendos y un ejemplo de cartera para recibir ingresos pasivos con sólo 3 acciones. Y vamos a ver también cuánto dinero necesitaríamos para recibir 100 dólares todos los meses del año. Para el vídeo aquí y coméntanos abajo cuánto dinero crees que necesitarías tener aproximadamente para recibir 100 dólares mensuales en dividendos. No hagas trampa, vamos allá. Vale, veamos entonces cómo vamos a seleccionar las distintas empresas para componer nuestra cartera de viviendos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a investing.com, que este es uno de los sitios más populares para encontrar todos los indicadores necesarios para hacer este portafolio, para encontrar las distintas empresas. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir aquí, donde pone buscador de acciones. Aquí tendríamos que cambiar el país porque nosotros estamos tratando de buscar empresas que inviertan, o sea que se trancen en Estados Unidos, así que lo que hacemos es seleccionar Estados Unidos. Y aquí al lado izquierdo, donde pone añadir criterios de búsqueda, es donde vamos a aplicar todos los filtros que les mencionábamos anteriormente. Entonces vamos a la sección de dividendos, que es lo que a nosotros nos interesa. Y partamos por el rendimiento del dividendo o el dividend yield. Aquí como les habíamos mencionado, nosotros vamos a buscar que el dividend yield sea de alrededor de un 3%. Entonces vamos a poner un 2,5 como mínimo. Y como máximo vamos a poner un 9%. ¿Por qué un 9? Básicamente porque tampoco queremos que sea demasiado alto, porque como les dijimos, esto puede ser síntoma de que sea una acción que venga hacia abajo y que esté muy muy barata. Entonces tampoco queremos que sea excesivamente alto. Luego lo que vamos a hacer es ir a la tasa de crecimiento de los dividendos, porque es muy importante que el dividendo al menos lo hayan sostenido o no lo hayan reducido y que ojalá lo hayan ido aumentando con el tiempo. Entonces esto lo vamos a poner en 0. Como la tasa de crecimiento mínima es de 0 y la tasa máxima obviamente eso lo vamos a dejar abiertos, porque entre más hayan aumentado su dividendo, mejor para nosotros. Luego aquí vamos al ratio payout o el payout ratio o el ratio de reparto, como se lo mencionamos nosotros. Y aquí lo importante era que no superase un 60% de las ganancias de la empresa. Así que vamos aquí al máximo y ponemos 60%. Y ahora lo que va a hacer Investing.com es que nos va a devolver 367 resultados, que son todos los que calzan con todos estos criterios que pusimos. Es decir, que tenga un ratio de reparto entre un 2,5 y un 9, o sea, perdón, un rendimiento de dividendo entre 2,5 y un 9%, una tasa de crecimiento de al menos de un 0% y que el payout ratio no supere el 60%. Así que ahora tenemos todas estas empresas donde encontramos nombres muy grandes y muy famosos, como por ejemplo Procter & Gamble, Verizon, Cisco, SAP, 3M, etc. O sea, hay nombres muy muy grandes. Y ahora lo que nos falta, eso sí, para terminar de construir nuestra cartera es saber cuándo pagan estas empresas los dividendos. Para eso lo que vamos a hacer va a ser seleccionar una de las empresas. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar Procter & Gamble. Bajamos un poco y vamos a encontrar la parte donde pone Fundamental. En Fundamental luego vamos a Dividendos. De aquí lo que nos va a mostrar, como indica aquí la leyenda, por ejemplo, donde pone la columna Tipo, significa que esta empresa Procter & Gamble reparte sus dividendos de forma trimestral. Y la fecha de pago es de febrero, mayo, noviembre y agosto. O sea, esas son las fechas en las que Procter & Gamble paga sus dividendos a los accionistas. Vale, y ahora con toda esta información lo que vamos a hacer es ir a nuestra plantilla, la vamos a rellenar, pero ahí van a ver cómo funciona y vamos a seleccionar finalmente las tres empresas que vamos a invertir para construir nuestra cartera de dividendos. Vale, ya estamos entonces en nuestra plantilla con nuestra cartera de viviendos y aquí lo que hemos hecho es simplemente seleccionar alguna de las empresas que habíamos visto anteriormente en Investing.com y las hemos puesto aquí toda la información. Entonces aquí vamos a encontrar empresas grandes, como les habíamos mencionado, de ADP, como 3M, como IBM, etcétera, etcétera. Y entonces les vamos a ir paso a paso para que vayamos entendiendo cómo funcionan las distintas columnas de esta plantilla. En la primera vamos a encontrar simplemente el nombre de la empresa. Luego tenemos el símbolo ticker, que esto es importante para que el resto de las funciones se vayan actualizando automáticamente. Y aquí tenemos la rentabilidad por dividendo o el dividend yield, que nosotros habíamos dicho que tiene que estar alrededor de un 3%. Entonces aquí lo que nosotros decimos es poner una fórmula que extrae la información de FinBiz, que es otra página tipo Investing.com. Luego tenemos que esta empresa, por ejemplo ADP, paga un viviendo anual de 3,7 dólares. Simplemente para encontrar cuánto pagan de forma trimestral, dividimos ese valor por 4. Luego tenemos el ratio reparto, que esta también se extrae automáticamente de FinBiz. Y encontramos que esta empresa paga sus viviendos en enero, abril, julio y octubre. Entonces estos son los meses en los que ADP paga su viviendo a los accionistas. Este es el precio actual de la acción. Esto también no se preocupen, también se actualiza solo, así que una vez que modifiquen el símbolo ticker, eso también se va a actualizar solo. Este es el precio actual de la acción. Aquí ponemos cuánto dinero queremos recibir mensualmente. O sea, cuánto dinero queremos que nos pague ADP en los meses de enero, abril, julio y octubre. Entonces, en base a esa información, nosotros aquí simplemente lo que hacemos es calcular cuántas acciones necesitamos para que nos paguen esa cantidad de dinero. Y cuánto dinero necesitaríamos invertir, que es simplemente el número de acciones multiplicado por el precio actual de la acción. Entonces, obviamente estas son empresas que nosotros las hemos puesto aquí de ejemplo. No es necesario que se guían por esto. Es súper importante que ustedes también hagan su propio análisis de las empresas en las que quieren invertir. Pero, esto es simplemente un ejemplo para que se vayan haciendo un poco la idea de cuánto dinero necesitarían invertir para recibir 100 dólares mensuales. Pasemos entonces a ver el portafolio. Veamos entonces cuáles son nuestras tres acciones elegidas para este portafolio que nos va a pagar 100 dólares de viviendo mensual. Entonces, en primera posición tenemos a Pepsi, símbolo ticker PEP. Y ellos pagan su viviendo en enero, abril, julio y octubre. Así que ya tenemos esos cuatro meses cubiertos. Y Pepsi nos va a pagar de forma anualizada 4 dólares con 9 centavos por cada acción que tengamos de ellos en nuestra cartera. Lo que significa que nos van a pagar 1.02 por cada acción al trimestre. Así que nosotros queremos recibir 100 dólares. Necesitaríamos tener 98 acciones de Pepsi en cartera. Y el precio actual de la acción es de 147 dólares. Por lo que necesitaríamos invertir en Pepsi, 14.386 dólares. Bastante. Entonces, nuestra segunda acción elegida es Verizon, símbolo ticker BZ. Esta es una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de Estados Unidos. Y ellos realizan un pago de viviendos en febrero, mayo, agosto y noviembre. Y entregan un pago anual por acción de 2.51. Lo que significa que nos van a pagar trimestralmente 0.63 dólares. Y si es que nosotros queremos recibir 100 dólares de Verizon al trimestre, necesitaríamos tener 159 acciones de ellos en nuestra cartera. A un precio actual de 57 dólares. Esto significa que nosotros necesitaríamos tener invertidos en Verizon 9.069 dólares para que nos pagasen 100 dólares al trimestre. Y como última posición tenemos a IBM. Símbolo ticker IBM. Y ellos realizan un pago de viviendos en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Y ellos pagan anualmente 6.56 dólares por acción que tengamos en cartera. O sea, pagan bastante viviendo. Y en esto significa que si es que lo dividimos por 4 para ver cuánto nos van a pagar al trimestre, es que nos van a pagar 1.64 dólares por acción. Si es que nosotros queremos recibir los mismos 100 dólares durante esos meses, necesitaríamos tener 61 acciones de IBM en nuestra cartera. A un precio actual de 145 dólares, significa que tendríamos que tener invertidos en IBM 8.825 dólares. Lo que nos da un gran total de 32.281 dólares. Este es el total de nuestra cartera en estas 3 acciones para recibir nuestros viviendos de 100 dólares mensuales con solo 3 acciones. Coméntanos abajo qué te ha parecido el monto final de que necesitaríamos tener invertido de 32.281 dólares. ¿Te parece mucho o te parece poco? Igual hay que tener en consideración de que esto es simplemente para recibir 100 dólares mensuales. Pero también vamos a ir viendo ganancias si es que estas acciones van subiendo y se revalorizan. Además, otra de las cosas que hay que tener en consideración es que estos viviendos los podemos usar como ingresos extra, es decir, meternos este dinero al bolsillo. O la otra opción sería reinvertirlo en más acciones y así vamos generando una bola de nieve de viviendos y cada vez nos van a ir pagando más y más al trimestre. Recordarles también que abajo en la descripción van a encontrar el enlace para esta plantilla que la van a poder utilizar de forma totalmente gratuita y todos los valores se van a ir actualizando automáticamente. Ustedes solamente tienen que cambiar el símbolo o ticker de la acción y el resto de la información se va a actualizar. Obviamente, como les mencioné anteriormente, el tema de los meses en los que pagan viviendos, eso sí lo vamos a tener que sacar manualmente de investing.com pero el resto de la información se va a actualizar de forma automática. Invertir en empresas de viviendos puede ser una gran alternativa para quienes buscan crear una fuente de ingresos pasivos extra a través de sus inversiones. Además, las empresas de viviendos suelen ser empresas de larga trayectoria con muy buenos balances financieros y más resilientes en épocas de crisis, por lo que estas inversiones serán más estables y con pocos sobresaltos. Si quieres saber un poco más de los conceptos básicos de los viviendos, te sugiero que veas a continuación este vídeo de solo 5 minutos que te dejamos aquí arriba. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicas y chicos. Esperemos que te haya gustado y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Gracias!